Eres bien joven Hay mucho trozo Te aguanto el mundo Tú eres bien joven Porque eres bien joven No sabía si te marcha conmigo No sabía si te marcha conmigo Conozco a Dios Te aguanto y fiste la primera comunión Marecías de Miguel en camiso Tus pasiones son de mujer mayor Y dejen de tener ganas de amor Ya les aleje Tus pasiones ya estudiarán Tu mutación de época duro Tu gran reflexión Quiero saber Porque eres bien joven Tú eres bien joven Tú eres bien joven Paso y tu suelo Tú eres bien joven Tú eres bien joven Tú eres Tu quieres que enseñe Y aquí Tú se te marcha para cada vez que cantar muy tan vacante es el asurismo que se apende una madre de la señora para el estricto pero fiesta porque eres cienfote 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 acusada por la corona para darme cienfote una legendaria de las treinadas pareciendo que tienes cienfote te desean las casas cienfote cienfote parecías soldada pero estabas gorda que eres cienfote 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 ¡Suscríbete al canal!